¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a nuestra casa, a nuestro pequeño estudio para hablarles sobre nuestro caso de inmigración, en específico la visa K1. En el anterior video les hablamos sobre mi experiencia con los exámenes médicos, así que si deseas ir a ver este video, por favor aquí te vamos a dejar un link en la descripción si deseas ir a revisarlo. Si te gusta nuestro contenido y esto te ayuda muchísimo, por favor suscríbete a nuestro canal, así no te perderás de ningún otro contenido sobre nuestro caso de inmigración y los videos que tenemos preparados para ustedes. Dicho esto, entonces ahora sí les voy a hablar sobre mi experiencia con la entrevista para la visa K1. Bueno, primero lo primero, los documentos que tuve que llevar para la entrevista. Como les había hablado en los videos anteriores, la embajada de los Estados Unidos en Ecuador nos había mandado un email con los pasos a seguir y los documentos que teníamos que llevar para la entrevista. Estos documentos yo los puse aquí en este documento que les voy a mostrar en español y también les voy a dejar en el documento en inglés para que puedan revisar todos los pasos y los documentos que al menos yo llevé para la entrevista con la visa K1. Entonces todo empieza una semana después de mis exámenes médicos. Durante toda esta semana yo me había estado preparando, ya tenía todo preparado desde antes, obviamente, pero en esta semana yo sí que totalmente me preparé y me asesoré de que todos los documentos que tenía para llevar estén en orden y estén todos organizados en una carpeta con separaciones que yo tenía. Entonces eso fue lo que hice toda esta semana. Fue una semana en la que me sentía demasiado nervioso, vi muchos videos, tutoriales o blogs en internet tratando de ver qué iba a hacer esta entrevista, o sea, de qué se iba a tratar, qué preguntas me iban a hacer, cómo tenía que ir a la entrevista, qué responder y todo. Y lo que yo les puedo decir sobre mi experiencia con esto es de que vayan lo más tranquilos posible, sean ustedes mismos, respondan con toda la verdad, respondan tranquilos. Es como una conversación que van a tener con otra persona, una conversación normal y bueno, obviamente un poco más formal y eso es de lo que les estoy yendo a hablar en este video para que sepan cómo fue mi experiencia con la entrevista para la visa K1. Y bueno, llegó el momento de viajar a Guayaquil de nuevo para ir para la entrevista, entonces esta vez yo viajé unos dos días antes, mis padres y mi hermano decidieron acompañarme a Guayaquil para pasear, para relajarme, comer muchas cosas deliciosas que hay ahí. Y así poder despejar mi mente, que no esté muy preocupado en esto, muy estresado y sí que lo necesité y la verdad que agradezco mucho a mi familia por haberme ayudado con esto. Así que bueno, llegó la mañana de la cita y mi cita era para las 10 de la mañana, entonces nos dio tiempo para ir desayunando, tomé un baño, fui bien vestido. Entonces, como yo me vestí para este día, yo lo que les recomiendo es que vayan de una forma semi-formal, si vestidos de una forma semi-formal, no sea muy formal, que no sea un vestido que uses en una fiesta y que no sea un terno, que como si fueras, no sé, un abogado. Si no, que vayas con una ropa que sea cómoda para ti, que te sientas seguro, que sea fácil de respirar y que vas a sentirte muy nervioso, entonces lo que menos quieres es que estés ahí apretado o que te pongas algo que no vaya a ser muy cómodo, ¿sí? Entonces ese es mi primer consejo para ustedes. También otra de las cosas muy importantes es que para entrar a la embajada no te van a dejar entrar con ningún tipo de electrónico, así como celulares o relojes o ningún tipo de cadenas, de metales o una mochila o tal vez carteras, pero lo que sí te dejan entrar es con la carpeta donde vas a tener que llevar tus documentos y todo lo que te habían pedido para esta entrevista. Y bueno, finalmente entré yo a la embajada y fue muy sencillo, la verdad, ahí hay un puesto de seguridad que es más o menos como los aeropuertos donde te revisan, es un detector de metales y pase tranquilamente. Si haces todo lo que te estoy diciendo de no llevar electrónicos o algo de eso, vas a pasar sin problemas, te piden tu pasaporte, es lo más importante de todo y que lleves todos los documentos, así como la hoja de la cita o en este caso el mail que me había mandado a la embajada con la confirmación de la cita que tenías este día. Entonces entré y como era tiempos de pandemia, es tiempos de pandemia, entonces al menos en la embajada de Ecuador nos hicieron esperar en el patio de la embajada, o sea no entrar al edificio principal. Y ahí tuvimos que hacer una fila, más o menos había como unas 20 personas adelante mío y un poco de personas atrás mío y eso fue en la parte de afuera, más o menos estuve una hora ahí. Entonces como pasó tanto tiempo, ya yo estaba tan nervioso que después de tanto tiempo todos esos nervios se terminaron, fue como tuve tiempo para pensar, para dejar de estar tan nervioso y así cuando ya me tocó entrar al edificio estaba completamente preparado para cualquier cosa que vendría en la entrevista. Entonces cuando entré al edificio prácticamente enseguida me llamaron a este cajero, así le digo yo, es como en los bancos hay cajeros, diferentes cajeros separados por un vidrio. Entonces yo fui a este cajero que me habían llamado y ahí me atendió, era este ciudadano ecuatoriano que me pidió los documentos y él me hizo un poco de preguntas más o menos. Me había preguntado cosas como en qué año había nacido yo, en qué año había nacido mi prometida en ese momento que es beca, cómo nos habíamos conocido, cuándo nos habíamos conocido y cuándo nos comprometimos. Exactamente me pidió los documentos que me habían pedido en el email, ninguno de los que yo había llevado así por si acaso, pero yo aquí les digo que aún así lleven más documentos de los que te piden por si acaso, por cualquier cosa es mejor estar prevenido. Y bueno, este señor ya había recibido todos mis documentos y en ese momento él me dijo anda a sentarte que ya te van a llamar con tu nombre para la entrevista. Entonces fui, me senté en las sillas una vez más y más o menos pasaron unos 5 a 10 minutos y ya me llamaron para la entrevista. Entonces fue un americano que fue muy buena persona, la verdad me saludó sonriendo, yo le saludé sonriendo, traté de ser lo más cordial, respetuoso y sobre todo mostrarme seguro. Quiero ir y sonreír y responder las preguntas que él me iba a preguntar de la mejor manera, muy rápido, sencillo, no complicarme mucho con las respuestas. Es lo que yo les recomiendo a ustedes. Esta persona me había preguntado prácticamente lo mismo que me había preguntado la primera persona que me entrevistó, que recibió los documentos y me preguntó así cuál era mi nombre, cuál es el nombre de mi prometida, cuántos años tiene ella, cuántos años tengo yo. Y me preguntó esta de cómo ha sido mi relación con mi prometida. Entonces yo en ese momento le dije, ah bueno pues nos conocimos así, nos comprometimos de esta manera, más o menos fue una respuesta un poco larga de mi parte, pero yo le dije así como que, oh si quieres te cuento un poco de cómo fue el compromiso, en dónde había sido, que yo ya conocí a los papás de ella, ella vino a conocer a mis papás. Entonces, si quieres saber un poco más de nuestra historia, que te voy a dejar una tarjetita con el video de cómo nos conocimos, ahí te voy a mostrar un poco más de cómo fue nuestra historia. Y después de esto, muy pronto, no fueron ni cinco minutos de la entrevista para la visa K1, que el americano me dijo, listo, esto fue todo, tu visa ha sido aprobada, puedes retirarte. Entonces en ese momento yo le dije, oh muchísimas gracias, de verdad estoy muy agradecido con usted, fue un gusto conocerle. Y él me dio una hoja, esta hoja verde, que con esta hoja eran como las instrucciones para que me llegue el pasaporte de nuevo a mi ciudad, que es Cuenca. Y eso fue todo, prácticamente la entrevista ya estaba hecha y fue el momento de que pude salir ya de la embajada. Y ahí estaban mis papás, mi hermano, me felicitaron, me abrazaron, finalmente me dieron mi celular, en el cual en ese momento le llamé a Beca. Y le dije las buenas noticias, nos alegramos, no podía creerlo, todo este tiempo que había pasado, finalmente había llegado a una conclusión. Y eso es lo que yo les quiero decir a ustedes, que no pierdan la esperanza, que es un proceso difícil, es un proceso largo, demorado. Pero nunca pierdan la esperanza, va a llegar, va a valer la pena, de seguro que sí. Y en ese momento fue cuando ya prácticamente ya empezamos a planear lo que fue nuestra boda aquí en Estados Unidos, nuestro matrimonio. Y ya todo ha sido mucho más fácil, más felicidad, obviamente ya vivir con tu prometida vale la pena. Y eso les quería decir, que estén tranquilos. Y ya, eso fue todo, vayan con mucha seguridad a la entrevista. Y luego de esto ya van a tener toda la oportunidad para poder planear la boda y estar ya un poco más tranquilos, vivir juntos al fin, después de tanto sufrimiento. Y ya, eso fue todo de nuestra parte. Aquí les voy a dejar unos videos en la descripción sobre nuestro proceso con la Visa K1. Aquí arriba te voy a dejar una lista de reproducción, sobre todo nuestro proceso de inmigración. Si te ha gustado este video, por favor dale un like y suscríbete a nuestro canal, nos ayuda muchísimo. También nosotros queremos ayudar a nuestra comunidad. Y si tienes alguna pregunta, por favor escríbenos en los comentarios, que tratamos de responder todos los comentarios que nos dejan. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado de todo corazón y nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.